¡Lucila! ¡Ay, Lucila! ¿Qué haces, Lucila? Doblando mi ropa, como ayer, pues, ya no me dio tiempo. Me puse a ordenar un poco. Es que hoy tienes casa nueva. Sí, mire, gracias. Están estrenando. ¡Hala, qué chilera te quedó! No la había visto. Ahí está mi humilde casa. ¿Más amplia va? Ah, sí. Ya se arregló la puerta. ¿Por qué no había puerta? ¿Qué tenía? Se dio dolor de cabeza. ¿No quedaba buena la puerta? ¿Ah? ¿No quedaba buena la puerta? No, que ya no quedaba, que no quedaba bien la lámina, que estaba ahí. Total que... ¡Ay! Yo decía que cada rato me preguntaba, bueno, así, ¿qué me quedaba? ¿Qué me queda de sí? ¡En serio! ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que la Lucila se altera a veces, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿y aquí? ¡Ay, no! Solo eso se pudo lograr la puerta. ¡Ah! Y aquí tengo que sembrar un palito y poner unos bambús paraditos para que tope la puerta. Sí, pues, para que tape, vamos. ¡Ja, ja! Para que tape, porque está muy grande el poste donde está la puerta. ¡Ja, ja! Pero, por las láminas que ya no dio, ¿ah? Sí, hombre, con las láminas no se pudo correr más esto como acá. Ya, está bien, está bien. Bueno. Bueno. Amigos, pues, ahí está, eh, Lucila. ¿Podemos pasar, Lucila? ¡Pase! Aquí está el nidito de amor de la Lucila, eh. ¡Ja, ja, ja! Su nidito de amor. Bueno. Aquí lo están poniendo toda la ropa porque como lo eché en un costal, toda la ropa va para pasar y volver a traer. Sí, pues. Ajá. Voy a Lucila y aquí duermen todos. Permiso. ¿Sí? Ya. Aquí en esta cama nos quedamos nosotros con mi esposo. Ajá. Y allá se quedan muy bien. Cuatro, no. Los tres. Los tres. Los tres. Tres. Y la otra, la nena, ¿dónde se queda en la cuna? En medio. No. En medio. En medio. En medio. En medio de dónde? ¿De vos y tu marido o de los niños y ustedes? En medio de. Ajá. 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 Le daban vuelta a la cama, ¿va? Sí. Lo que busimos mejor. Sí, porque tenía aquel roperito allá, las dos camas aquí. Habían dejado un espacio en medio. Ajá, es que el Jorge es el que andaba aquí con ustedes, ¿va? Él está empapado de aquí. Ah, él está empapado. Ajá. Ajá. ¿Por qué la menearon? Ajá. ¿Por qué menearon las camas? Pues, mmm, así pues lo dije a dejar. Ajá. Ajá. Por Lucila. Ajá. Ay, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Ajá, jajaja. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Es que ahorita que me recordé, el barranquito está para allá, ¿dónde está tu cama? No, es aquí. Está allá en la esquina. Ajá. Ahí no. Aquí no, aquí nada que ver. No, para allá, ¿ve? No, tampoco. No, tiene un gran espacio, como de un metro. Ah, tiene espacio todavía. Tiene como un metro. ¡Oh! Aquí en la esquinita, sí. Acabas así. Paso al metro. Lucila, si en algún momento se te quisiera hacer una casa de vlog. Como la de tu papá, o como la de la cata. Pues ahí, ya, Dios dirá va. Pero, digamos que si hubiera dinero para construirte una casa de vlog, ¿dónde se te puede construir? Pues... Este es su terreno, ¿no? Sí. Tengo entendido que este es el terreno de allí. Su herencia. Su herencia. Habría que rellenar algo, sí. Sí, pues. Para allá hay espacio, ¿dónde? Ajá, para allá. Y allá también a la orilla de ahí. Se podría... Es como la de Don Chico. ¿Va? Se empieza la fundición desde la orilla del... O de largo también. Quedar enfrente así. Viendo para allá. Sí, pues. Para que no... Usase el palancos ahí. Para que me ayude un poco. O... Así le ayude un poco a la cata también del... No se venga todo el agua al trabajo. Ajá. Porque como allí, pues, que está bien parado. Sí. Y eso estamos ahorita con la pena, porque ya va a empezar el agua, pues, se va a venir. ¿Va a la foca y ya va? Ajá. Pasa el agua aquí. Pasa el agua. Sí, pues. Entonces, sí. De igual forma, la construcción de la Lucila, en caso de que podamos... Eh... Reunir los fondos para construirle uno a su casa. Tendría que iniciar a como inició la... De Don Chico. La casa de... De Don Chico. Ajá. Desde allá a la orilla del... Pegue del... Desde allá tendría que iniciar la construcción. Para aprovechar ese territorio. Pero sí tenés donde, entonces. Sí. Sí, pues. Ahí irás a Dios va... Primeramente Dios y ahí a mi padre va a seguir. Él tuvo... Esa posibilidad de comprar este terreno para poder nosotros va a estar aquí. Sí, pues. Sí. Ok. Pues está bien. Entonces, amigos, así es como... Va ordenando su ropa. Va ordenando. Vean. Ahí tiene su roperito. Vean, vean. Y a la familia Duarte, mi amor. ¿El ropero también? Sí. Ah, qué calidad, vamos. Qué calidad que te han ayudado. Sí. Y las camas también. También. Sí. Me acuerdo que sí. Te quiere la familia... Te quiere la familia Duarte va. Sí, mire, gracias a Dios va que... Ella... No sé, me ha tenido... Aprecio. Hacia mi persona va y... Y gracias le doy a Dios va y a ella va que me... Por ella más que todo tengo mis cositas va. Por ella es que tengo mis cositas y que Dios me la bendiga a la familia Duarte va. Por todo lo que ella está haciendo en mi vida. Porque si... Si ella no hubiera mandado para la lámina, estuviera con mi casita de bambú todavía. Pero no... Dios... Ha tocado su corazón de ella y por eso tengo mi casita allá. Mejor va, de lámina. Está bien, está bien. Y Lucina nos regañó ese día porque... Por las láminas. Ah, sí? Y la lámina nueva quería aquí. Ajá. Y que las que están ahumadas allá porque llevase su cocina. Sí, por aquí me pusieron. Pero al final ya habíamos puesto dos viejitas. Dos viejitas aquí, ¿verdad? Y ella, bravo, que ella no quería ir. Ella nueva quería ir. Jajaja. Pues sí. Ok. Todavía estaban clavadas y le dejamos. Pero no están ahuyadas. No, brazo no. Todavía no tiene problema porque no. Ajá. Pero si le quedó bonito. Aquí todavía apretadito todavía le cabe una cama más. Sí. Apretadito, ya no va. Bien, cabe otra. Por este. Pero habría que cobrar eso para acá enfrente. Por este afuera. Ya no cabe. Ya no cabe eso, vamos. Sí, pues. Eso es lo que le dejen al bordito. Jaja. No, al santo. Ah, al santo. Oh, poner la cama aquí. Y esto aquí atravesado, ¿ve? Por donde está el perro. Por donde está el perro más o menos. Ok. Hay que buscarle la. La otra cama era pequeña, mamá. Ajá. Bien cabida. Imperial, ¿cómo le llaman? Imperial. Ya. Pero esa ya no está. Ya no puede. Mi nene se lo regaló a su primo. Ah, sí. Ah, sí. Uh. Pero los suscriptores decían que lo habías vendido. No. Yo estaba viendo un video donde grabaron. Puedo llevar donde mi nene se lo regaló. Porque yo los vi como dormían. Pero yo no. Que ese mi nene fue, va, como. O sea, vienen a jugar aquí. Pasan aquí, pues. Se van a treleñar y todo eso. Ajá. Y viene mi nene, pues, fue allá. Y, pues, él se dio cuenta, va, que cinco personas dormían. O sea, pues, dormían así, atravesados. Así. Atravesados. Dormían, entonces. Como se lleva bien con el... Hay varios. Ajá. ¿Qué le dijo usted con esa decisión que él tomó? Pues, yo le dije, mira, mi hijo, le dije yo. Eso te lo mandó la familia Duarte. Le dije yo. No, mamá, pero ahí me va a dar don del gordo. Como así le dice a su hermanito. Ajá. Ahí me va a dar don del gordo, mi hijo. Entonces, yo le voy a dar a la cama a él. Tu decisión. Pues, le dije yo. Pero si eso vas a preguntar, ahí decir vos. Le dije, porque. Yo no quiero que vayan a andar hablando la gente. Si, sabes cuál es el problema de que hay, han habido varias, varias familias beneficiadas que han vendido sus cosas. Y la gente se le... Entonces. Para que la gente, pues, no piense que, que piense pues que yo lo vendí. Puedo llamar al niño y si no los puedo llevar también donde está y se van a... No está tan lejos. No está tan lejos. No está tan lejos. Enfrente. Mmm. Si pues, no tenían donde dormir los otros. No pues, como ellos acaban de venir. Ajá. Acaban de venir. O de llegar a aquella aldea. Ajá. Si, acaban de venir. Si, acaban de venir. Entonces, ya tendrán como sus... Tres a cuatro meses de estar viviendo aquí. Ajá. Y la mamá le dio una cama a ellos y ahí donde duermen los cinco pues. Si, porque cuando se hizo la mudanza. Ajá. Nos dimos cuenta, bueno, los otros compañeros que hacía falta una cama. Si, ajá. Porque tres camas me mandó la familia Duarte. Perdón. Y luego, pues, ya yo estaba viendo los comentarios que si muchos piensan de que la vendieron prácticamente. Si, pero no. Ok. Mira, mi consejo es de que no vendan sus cosas, va. No. Quizás no lo han hecho, pero no lo hagan. No, pues, como le digo a mi nene, pues, que sabe uno, con que esfuerzo hizo la persona para poder comprar, va de... Quizás llevó un tropezón, o tal vez, casi enfermo se fue a ganar el dinero para poder mandar y para que uno no lo hagan. Dicen que es malo regalar lo que a uno le han regalado. Porque dice que uno corta la bendición. Sí, sí. Y no está. Pero ahí también Dios mira, verdad, la necesidad. Ahí sí, yo va, mire, pues, como ellos duermen. Y, pues, ahí sí, como dice, pues, que uno tiene que ayudar al próximo, ver que sí lo necesita, va. Sí, pues. Y cuenta que sí lo necesitaban, ajá. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, entonces, amigos, pues, ahí aclarando ese temita también, aquí con Lucila acerca de lo que había pasado con la cama. Me imagino que ya lo habías hablado anteriormente con los demás chicos. No. Del nene que te dijo, va. Ajá. Sí, pues. Pero ya después de eso, pues, ya los suscriptores empezaron a sacar estas conclusiones, vamos. Bueno. Sí, tal vez estaba, yo lo que estaba viendo que decían, pues, que tal vez... smր invisible 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 immigrants, él, la gentle국 invisible 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 invisibleУ, alent closed And sozía, pues, 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 yo te juro, le gustando, que tal vez, me goz researching ahí